Con ese lunar que tienes, tierrito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, tierrito lindo, que a mí me toca. Es el lunar que tienes, tierrito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, tierrito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, tierrito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, tierrito lindo, los corazones. De la sierra morena, tierrito lindo, vienen bajando, unos ojitos negros, tierrito lindo, de contrabando. Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido, si lo encuentra ocupado, tierrito lindo, bien merecido. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, tierrito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, tierrito lindo, los corazones. Porque cantando se alegran, tierrito lindo, los corazones. Ay, 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 ay